La fe es una cuestión de certeza Porque la Biblia en Hebreos 11 dice La fe es la certeza de lo que se espera Y la confianza en lo que no se ve Y cuando hablamos de aquello de lo que se espera Y cuando hablamos de lo que no se ve Estamos hablando en el cumplimiento de la palabra de Dios Más allá de estar pensando en las cosas que creemos que Dios hará En específico alrededor de nosotros Acuérdense que no es que Dios gire alrededor de nosotros Es que nosotros giramos alrededor de la voluntad perfecta de Dios Entonces, hoy quiero hablarles acerca del hecho de la confianza La confianza es un asunto interesante Porque lo decía mi amigo Juan Carlos ahora que platicamos Si no conoces a Dios, no puedes tener fe No puedes decir que estás en tus manos Porque no existe tal cosa como abandonarse Y no existe tal cosa como la fe ciega La fe ciega es, perdónenme que se los diga Es una absoluta tontería Es algo que realmente solamente nos distrae De lo que Dios verdaderamente pretende hacer en nuestras vidas La fe es un asunto racional Y que trasciende a lo espiritual Porque pretende que veamos Y que conozcamos en nuestra mente y en nuestro corazón Quien es Dios Y que nos atrevemos a ver en lo espiritual Más allá de lo posible Más allá de lo coherente Delante de los hombres Pero que tenga toda la congruencia Con las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas O sea, ¿qué quiero decir? Con las cosas que Dios escribió en la Biblia Y que tienen que ver con el propósito ulterior Que es el hecho de que Dios nos bendiga Pero no solamente para caernos bien Y no solamente para tratarnos bien Sino que Dios nos bendiga para que podamos cumplir Con el propósito que Él creó para nosotros Para que podamos verdaderamente gobernar la tierra Y entregársela el día que Él venga Para que podamos verdaderamente extender su reino Y hacer que así como el universo completo Le obedece También la tierra lo haga Entonces, cuando estamos pensando en la confianza Tenemos que entender Que Dios no solamente tiene el control Sino que Dios tiene un plan perfecto En el cual usted y yo encajamos ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Que usted y yo fuimos diseñados Para una parte de ese plan En donde tenemos que No solamente recibir cosas buenas e interesantes Sino donde tenemos todavía Aún más allá de eso Un papel que desempeñar Entonces, Dios no nos va a dar Más de lo que necesitemos Para que no nos distraigamos del plan Eso es algo en lo que tenemos que confiar Pero siempre será más De lo que aspiramos El problema es que estamos tan concentrados En las cosas que vemos Que perdemos la confianza En lo que no vemos O ni siquiera le damos a Dios Ese voto de confianza De que Él tiene un mejor plan que nosotros Y ahí es en donde tenemos que tener Ese pequeño Ese Ese delicado Tacto Para tener intimidad con Dios Porque también Esa es otra de las cosas Que perdemos Sentimos que si no pedimos Específicamente Todo el tiempo Repetidamente Dios va a hacer algo Fuera de lo que nosotros queremos Como si pudiéramos perder el control De algo que nunca tuvimos Acuérdense que Dios No es sordo Y tampoco es lento Dios Es perfecto Dice El Salmo 139 Verso 4 Aún antes de que abra mi boca Ya sabes lo que voy a decir Entonces Creo que Vale mucho la pena El hecho de que nos tomamos El tiempo de tenerle confianza a Dios Y entender Que Él lo sabe mejor Pero no solamente lo sabe mejor Sino que nos lo va a compartir Y que cuando nos da una palabra Es para que perseveramos en ella Ayer Platicaba con un grupo de amigos Dios Nos va a dar profecía Porque eso es lo que dice la Biblia La Biblia dice que la profecía Será lo que Lo que sucederá en este ciclo Dios va a hablar Por medio de los hombres A nuestras vidas Y nos va a dar promesas A las cuales nos aferramos Y esas promesas Van a estar alineadas A la palabra de Dios Ahora lo que tenemos que hacer Es confiar En el Cabal En el puntual cumplimiento De cada una de estas promesas Hasta que veamos Que Dios Las hizo Pero sobre todo Que esperemos en ellas Yo muchas veces Le digo A la gente No todas las palabras Que Dios te da Son inmediatas Hay palabras En las que tienes que perseverar A mi me dieron una Una palabra Cuando cumplí 12 años Y ahora 28 años después Se sigue cumpliendo No es que No se ha cumplido Sino que se sigue cumpliendo Porque Dios Dios ha ido desarrollándola En mi vida Y hay veces que Tenemos que aprender A soltar lo que vemos Tener confianza en Dios Para perseverar En lo que no vemos Cuando hagamos de esa manera Vamos a Ahora si que vamos a ser Testigos Vamos a ser testimonio De lo que Dios Quiere De lo que Dios hace Y de quien Dios es Y entonces Viviremos una vida Increíble De acuerdo A lo que la Biblia dice Así que queridos amigos Yo les invito A que Permanezcan confiados Pero no que conocen De la palabra Y si no conocen mucho Esta es su mejor oportunidad Para seguir leyendo Para seguirse esforzando Para seguir haciendo Nos vemos pronto Por favor no dejen de visitar Las redes sociales De Inspiración Radio No dejen de visitar Las redes sociales De RedCouch.mx Y por favor No dejen de compartir Este video O este devocional Porque Dios Necesita que la gente Lo escuche Nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!